Estamos en muy buen camino porque hicimos 12 puntos, perdimos un partido, tenemos un partido menos, así que la verdad, muy feliz por este grupo. Dependemos de una situación, digamos, ventaja 2-0, con tranquilidad, con la posibilidad de hacer el tercer gol, le damos la posibilidad de que se pongan nuevamente a tiro y eso es donde hay que ajustar, ¿verdad? De que defensivamente tenemos que ser más fuertes, pero no le achaco ni a mi línea de 4, ni a las contenciones, el equipo tiene que ser más sólido, el equipo.